con batten kaitos origins he tenido muchas dudas no sabía si ponerlo como un grandísimo juego porque lo es o ponerlo como una decepción porque aunque es buenísimo no me llega a llenar tanto como el primer batten kaitos pero siendo justos si se le valora individualmente sin tener en cuenta de dónde viene es un grandísimo rpg un videojuego de culto todavía más que el primer batten kaitos porque éste ni siquiera llegó a europa sí que llegó a norteamérica por lo cual está traducido al inglés así que algo es algo este videojuego aunque salió después del primer batten kaitos es una precuela históricamente ya que narra los hechos acaecidos hace unos años antes de los eventos del primer juego y porque salió después del primer batten kaitos mis expectativas con este juego eran muy grandes yo me esperaba algo mucho mejor que el primer batten kaitos o ni siquiera mejor sino algo que se le equiparase pero los cambios en la estructura del juego hacen que para mí pierda mucho en comparación pero como rpg es una maravilla y creo que es mejor que la gran mayoría de los que hay en el mercado actualmente al menos para mi gusto y de dónde viene este descontento bueno en el primer batten kaitos hay hasta seis personajes que se pueden escoger y luchamos con tres cada uno de ellos tiene su propio mazo con lo cual las estrategias son muy pero que muy variadas y te puedes pasar bastante tiempo arreglando tu mazo para que sea lo más competitivo posible en batten kaitos origins sólo llegamos a controlar tres personajes como en el primer juego pero es que solamente son esos tres no hay más para escoger los tres protagonistas que tendremos serán con los que lucharemos en todas las batallas del juego y aquí no acaba la cosa si antes había un mazo por personaje ahora hay un mazo en común para los tres que controlaremos esto hace que perdamos menos tiempo arreglando nuestro mazo pero estratégicamente hace que pierda mucho el juego en comparación y por si esto fuera poco las escaleras y los combos ya no existen de la misma manera en batten kaitos origins los combos solamente llegan hasta el nivel 3 si bien con los ataques especiales se puede subir algo más pero ya no existe esa posibilidad de hacer combos de dobles o triples o una escalera de 9 seguidos ya sea para arriba o para abajo y si bien los ataques normales se pueden usar con cualquier personaje los ataques especiales son particulares cada personaje usa unos específicos y tienes que tener cuidado con cuáles metes en tu mazo porque si metes muchos es muy probable que no puedas ni atacar bien ni usar los ataques especiales además de eso se conservan todavía los efectos curativos efectos especiales los elementos así como los escudos eso sí los escudos ahora no se usan como antes en batten kaitos tú podías ser atacado y de mientras ibas escogiendo cartas de defensa y las podías ir combinando para que te dieran un bonus ahora no ahora te equipas una armadura y esa armadura aguanta x ataques todos estos factores hacen que para mí origins sea un juego muy inferior al primer batten kaitos si bien es más dinámico en todos los aspectos tanto estratégicos como en la batalla en sí también lo hace más aburrido irónicamente era perfectamente posible hacer que origins fuese tan profundo como el primer juego manteniendo el sistema de combate y se podía hacer más dinámico mediante otro tipo de factores podían mantener lo mejor del primer juego más allá de la historia que es muy buena en los dos títulos además el juego tiene un glitch importante y es que en cierto punto de la historia te mandarán un mensaje de emergencia y si le das a la opción de charlar o hablar aunque el mensaje está en inglés obviamente no podrás acceder al nivel 5 del coliseo y el coliseo es donde está el boss más fuerte del juego más que incluso el boss final del modo historia y si quieres pasarte el juego al 100% es necesario aunque no lo sea para pasarte la historia principal también hay un fallo que más que un glitch es un error de diseño y es que hay un punto de la historia en el cual llegas a una isla y aquí hay un punto de guardado pues bien no tienes que guardar porque aquí te enfrentarás a un jefe que se llama holo holo bird y este es bastante duro con lo cual no podrás volver atrás si guardas y si no vas bien equipado no podrás avanzar en la historia salvo que lo derrotes así que tienes muchas posibilidades de quedarte atascado y tener que reiniciar el juego más allá de todo esto es un juego maravilloso la historia pese a que no es tan buena como en bat en kaitos sí que intenta resolver los puntos que quedaron pendientes pero todavía hay ciertos elementos que son una amenaza y que supongo que hubieran sido la base para hacer el bat en kaitos 3 que estuvo en desarrollo una historia que recomiendo que viváis y que juguéis por vuestra propia cuenta porque es uno de los mejores rpg que se han hecho aunque como digo comparado con el primer bat en kaitos a mi me dejó bastante que desear pero en comparación con los otros rpg es una maravilla la música sigue siendo fantástica y aunque teníamos tres personajes hay uno que destaca por encima que es guillo una máquina con género neutro que tiene voz de hombre y de mujer y que además suele pelearse bastantes veces con mili ya que tiene un carácter bastante directo porque tiene conciencia propia so much why are you following us ah hey look are those the minds of aza they're so lively saggy can i eat her no no mili es otro de los personajes que controlamos y es el interés amoroso del protagonista saggy que hará de nexo para conectar la historia y será el protagonista que controlaremos es difícil decir mucho más de bat en kaitos origins sin destripar la historia sólo puedo recomendar que lo juguéis ya que pasó sin pena ni gloria en gamecube y me gustaría que algún día quizá nintendo se pudiera replantear sacar un remake o un port para switch nada del otro mundo solamente para que tenga la segunda oportunidad que merece esta saga y poder ver algún día un bat en kaitos 3 o 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 un bat en kaitos 3 Gracias por ver el video